¡Ey! Buenas a todos chicos, aquí GusanHD y aquí estamos de directo, de... en directo, ay mi madre Estamos aquí con Flammering de Flow chicos y volvemos otra vez a como se llama aquí, a la historia, a toda la movida Sedan, útil para tal Vale, despojo con despojo, la yuca, la yuca con la yuca, perfecto Vamos a poner las cosas aquí bien, diente de león con diente de león, vale, perfecto Estamos con el cuarto día ¡Guau, guau, guau! De aquí me voy a ir, de aquí me voy a ir, que hay un lobo aquí chavales Bueno, nos piramos de aquí rápidamente, hay un lobo aquí chicos Y no quiero que me rompan la peluca, así que me piro No quiero ahí No quiero quedarme ahí porque, como sabéis Eh... donde hay un lobo, hay una hostia terrible Y no... y no quiero que... no quiero como se llama que el lobo no me reviente la peluca, ¿vale? Retoño de arboleda, esto es buenísimo Agua llena Vale, una cosita nueva que tenemos también Vale Juego ya hace tiempo que salió, ¿vale? Trompetas del diablo, dientes de león Álbor de retoño, todo esto lo vamos a poner aquí Poco suministro, pero... Este poco suministro tampoco nos va a venir mal, ¿vale? Inventario lleno Las moras Vale, las moras, las moras Filtro de agua Uso restante 3 de 3 Frascos llenos, uno de uno No podemos poner Moras, moras Dientes de león, dientes de león Pues... El diente de león con el diente de león Ya la podemos coger las moras, ¿vale? Los retoños con los retoños Trompeta del diablo, ¿vale? Las trompetas del diablo Las trompetas del diablo Estos son cosas súper importantes Que no podemos dejar de tener aquí Sumake Y bueno, vamos a poner esto aquí Y vamos a intentar coger esto Trompetas del diablo Creo que las trompetas del diablo Se utilizan para hacer... Para hacer una movida Hay que beber agua, hay que beber agua Hay que beber agua, a ver Consumir Perfecto Fatiga 60 Evita un gas buenenoso cuando se quema Se puede comer Bueno para hacerte medicinal Vale Vale, consumir todo 54 Agua, vale Por lo menos ya vamos teniendo Vale, perfecto Esto lo vamos a dejar aquí Y venga El filtro lo vamos a pasar aquí Del agua Por si cogemos agua sucia Sería bueno coger Podríamos poner una trampita aquí, tío El 3 Vamos a esperar a ver si caen en la trampa Una pluma Totorota La Totorota Acaba de caer en la trampa Creo Toma ahí Coger conejo Brutal Se pudrirá después de 4 días Vale, vamos a mirar un momento Conejo despellejado Vale Dispella espacio para poder tal Buenísima Carne cocida Carne con sal Tarta de ceniza De ceniza Le quiere foguete De maíz Yuca cocinada El arco Tres de retoño Falta el cuchillo, tío El cuchillo es lo que me está sobrando aquí Filtro Este filtro para acá Si se puede Los filtros no se pueden poner juntos Consumir la reserva Vale Vale Ahora vamos a hacer una movidita Aquí una movidita Vamos a hacer una movidita Vamos a hacer una trampa De lazo Pum Perfecto Vamos a ver Tenemos aquí Seguimos con un hueco La yuca House La yuca La yuca Seca Vale Vamos a hacer la fogata Y dentro de hacer la fogata Ahora ponemos el 2 aquí Escape Metemos la y Despeñar al conejo Creamos carne Perfecto Carne envenenada Tropecciones del diablo Y tal Vamos a crear carne envenenada Perfecto Para tirársela a los animales Y poder matarlo Espero que se lo lance su globo Así muere Y nos lo comemos Vale Perfecto Esto está de cojones Hemos hecho aquí una cosa Bastante buena Agua limpia Agua contaminada Más un filtro Vale Tarta de ceniza Yuca Bomba de gas Un frasco Requiere fogata Y suma Que vale Vamos a crear una bomba de gas Vamos a crear un momento La bomba de gas Para la bomba de gas Tenemos que subir un frasco Ah Tenemos un frasco aquí Una suma Que hay un frasco A ver Ahora sí Chaval Bomba de gas Brutalísima Pam Aquí la tenemos La bombita de gas Gina, a ver Pam, pam, pam Agua limpia Necesitamos Tenemos dos filtros de agua Carne cruda Carne seca Espera un momento Porque creo que tengo Yuca aquí Yesca No, no Yuca no tenemos Vale Perfecto Vamos a menos Comida Vamos bien A lo mejor Necesita dormir un poco Pero bueno Vamos a tal Tenemos aquí Comida Pum, pum, pum Félula De comida nada De esto tenemos Carne envenenada Y frasco de tal Y otra trampa Brutal Por lo menos ya tenemos Para cazar Vale Es una buena idea Porque si no tenemos Donde cazar Podríamos también Estoy hambrienta Podríamos intentar Cazar un conejo Tío, a ver Vale Vamos a crecer un conejo Y lo vamos a hacer aquí Eh, cayó Ya cayó el conejo En su trampibri 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 Ah, pues no Pues no Pensaba que el conejo Había caído en la trampa Pensaba que el conejo Había caído en su trampa En la trampa Pero no fue así Vamos, hombre Esperando Acechando al conejo ¿Qué necesitamos comer? Vale Yo creo que tomándonos Como el otro día La carne de conejo Eh, va a ser muy buena Para el tema De que ¡Buenos días! Brutal A tomar por culo el conejo, chaval Buenísima Vale Después llegamos al conejo Vale No, carne envenenada no quiero Usamos la fogata Sentarse Vamos a comer Y vamos a usar el conejo A ver, la fogata para carne cocida Esto es lo que quería hacer Carne cocida, no la vamos a comer Actualmente tiene dos, vale Vamos al inventario Y dentro de la carne cocida Consumido Brutal Brutal, brutal, brutal La pluma Y toda esta movida, vale Perfecto Otra cosa que deberíamos hacer Sería la trampa La trampa Es que la trampa nos está salvando El arco sería la bomba Nos faltarían tres retoños No tenemos ninguno Pero bueno Carne seca Chaqueta No podemos hacer nada De lo que tenemos aquí No podemos hacer nada Pero podríamos Si pudiéramos hacer Diríamos algo Matar al conejo Vendajes Tampoco podemos hacer nada Y de esto Vamos a Sentarnos Bueno Ya aquí no podemos hacer más nada Vamos a cancelar Y nos vamos Ahí hemos cogido dos conejos Bastante, bastante bien Para hacer la trampa Es lo que quiero hacer El mapa está Asesina Asesino de jabalí Son dos elementos Están apuntados Flechas por cuatro Vale, me darían cuatro flechas Si conseguimos Eso sería la bomba Vale La bomba suprema Aquí tenemos la bomba de gas Sí Perfecto Chaqueta Vamos Vamos a intentarnos ir ahí A ver Una pluma Vale En la siguiente vamos a descansar Vale En la siguiente Donde vayamos Vamos a entrar en la Barça Y a ver si conseguimos ir a la izquierda Vale No voy a poder ir para el otro lado No conseguimos entrar ahí La balsa La balsa La balsa la hizo un cristo Buah La balsa como la hice A ver A ver Vamos a dormir Vale Joder Creo que con esto Espérate Creo que con esto podemos hacer una trampita Vale Vamos a mirar Trampa de lazo Buenísima Dos cuerdas y tal Cuerda Cuerda La creación ha fallado Libera espacio en el inventario Vale Creamos la trampita A ver Ajo sirvente Dente de león Mira Ya cayó un guariló No ¿Por qué la madera vieja no? Tío Es que la necesito Tío Vale Vale Perfecto Corre 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 No Me partió Esto Tío Hueso roto curado Menos mal Que tenía esto Vamos a darle carne 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 Tío Con Contanche No iant Con Con No, 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 no. No, 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 no. A ver un momento, curación, curación, vendaje. Niño, salva. Vale. Vale, un momento. No, no. No, no. No. No, no. 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 me voy a morir me voy a morir tío vámonos, vámonos estoy hecha mierda tío y ahora un lobo tío estamos muy podridos tío muy podridos, a ver que necesitamos vale, vamos a ver, vamos a ver lo que podemos hacer, necesitamos para curarnos rápido lo primero, hueso roto laceración y laceración, necesitamos toda laceración vendaje o equipo de sutura para el puto vendaje que es lo que necesitamos tío, que es lo que necesitamos para el vendaje, chaval a ver la dos vendaje, úsalo necesitamos otro vendaje más tío, otro vendaje más no tenemos nada para hacer vendaje ya no tenemos nada No tenemos venda Fogata, tampoco tenemos Estamos muy jodidos Estamos muy jodidos, chavales Dos guardadores de toño de alba y un cuchillo de piedra Nada, chicos Vamos a dejarlo aquí, nos queda un tema de tal Espérate, tenemos una fogata Vamos a poner la fogata aquí Vamos a quitar, quitar, quitar Como nos venga este nos va a reventar aquí Bien Bien Tomar todo, bienísimo Bienísimo, carne cruda Carne cruda, necesito una fogata Tío, solo me faltaría Bien Bien Vamos a crear una carne envenenada Y vamos a intentar comérnosla Vamos a empezar Vamos a empezar Vale, estamos apuradísimos Estamos apurísimos, nos hizo dos laceraciones Y estamos hechos una mierda Pero bueno, el lobo no lo cargamos Que el lobo siempre nos toca los cojones Y nada Ahora sí que sí chicos, aquí vamos a dejar Vamos a quedarnos con dos laceraciones, vamos a intentar a ver si Buscamos en el otro campamento Lo que es vendas y demás Y nada, aquí vamos a dejarlo, como siempre chicos Si os ha gustado, si queréis más, like, favorito Y compartid, y hasta el próximo Gameplay, adiós chicos Chao